Los archivos de FinCEN son parte de una investigación transfronteriza basada en documentos secretos filtrados que exponen como los bancos y los reguladores internacionales financieros permiten que el dinero sucio circule sin control por todo el mundo. La investigación muestra como los políticos corruptos, traficantes y corporaciones de todo el mundo se benefician a expensas de los gobiernos y del pueblo. El sitio de noticias BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas más de 2100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos internacionales a la Unidad de Inteligencia del Departamento del Tesoro de Yanquilandia dedicada a la investigación de crímenes financieros, conocida esta como FinCEN. El portal no ha revelado su fuente. Aunque en enero de este año 2020, una ex funcionaria del Departamento del Tesoro Yanqui, Natalie Edwards, se declaró culpable de revelar ilegalmente documentos confidenciales del Tesoro. El Congreso de ese país, por su parte, solicitó algunos de los archivos como parte de la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016. La investigación de los archivos FinCEN involucra miles de otros documentos confidenciales obtenidos y compartidos con el Consorcio de Periodistas por BuzzFeed, El Expreso y Quinto Elemento Lava. Los reporteros también pasaron meses reuniendo archivos de fuentes internas, fiscales y abogados, testigos y víctimas, y registros públicos de agencias gubernamentales. La investigación reveló que grandes bancos con sede en Yanquilandia operaron más de 2.000 millones de dólares en pagos que creían sospechosos durante 18 años. Algunos de los bancos más grandes en los archivos filtrados son JP Morgan Chase, HSBC, Berkley Bank, entre otros. Continuaron haciendo estas olas de pagos sospechosos incluyendo aquellos que dijeron que tenían características fraudulentas a pesar de las promesas de las autoridades gubernamentales de mejorar los controles de lavado de dinero. El Consorcio de Periodistas y sus socios, anda a saber quién son, no están publicando los informes filtrados, mira vos, sino que han revisado diligentemente los materiales y han centrado sus informes en las historias de mayor impacto público. O sea, que están hablando de 2.000 millones de dólares en 18 años, que es muy poco considerando los volúmenes de transacciones internacionales, no se sabe la fuente y tampoco están publicando los documentos, y todo esto ocurriendo en medio de las elecciones presidenciales en Yanquilandia. Date cuenta Conspiraloco, esto más que una filtración es una distracción, una opereta, es decir, otra manera más de encubrir los verdaderos negocios de las mafias internacionales. Gracias por ver este video y por compartirlo.